Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más al canal Hoy os traigo el resumen de mi semana 37 de embarazo Pues bien, creo que este vídeo va a ser muy cortito porque no tengo muchas, muchas cosas nuevas que contar Pero quería mantener esa actualización semanal del embarazo porque sé que hay mucha gente que le interesa, que lo comparte Que compara un poco cómo va el suyo con el de los demás, que es lo que hago yo Así que vamos a ello Pues bien, primero como síntomas tengo que contaros que seguía con la presión en la pelvis, en la parte baja de mi abdomen La verdad es que no aumento mucho de la semana anterior a esa, así que más o menos ha seguido igual Y el síntoma por excelencia o, no sé cómo llamarlo, el cambio más brusco por excelencia Fue el sábado que estaba de 37 semanas y 4 días Y sufrí, no sé, no sé cómo llamarlo, agotamiento extremo Como ya sabéis por qué os he ido contando, he aguantado todo el embarazo haciendo deporte Hasta la semana 35 o 36, sí, hasta la semana 35 mantuve mis rutinas de pesas 3 veces en semana Más caminar 1 hora todos los días A partir de la semana 35 aumenté 1 hora y media y a partir de la 36 empecé a andar 2 horas Bien, todo esto ha sido muy criticado por mucha gente de mi alrededor Yo lo entiendo, hay opiniones para todo y somos libres de darlas Pero lo hice, no lo hice por otra cosa que no fuera mi salud y la de Sofía ¿Por qué? Pues porque el matrón del curso de preparación al parto que yo di es lo que recomendaba el médico Es lo que me recomendó y al final me lo estaba recomendando gente cuya opinión valoraba o me pesaba más Que la de cualquiera de la calle O sea, yo pensaba que si eso me lo decía un médico, un especialista o alguien que Se me está clavando Sofía O alguien que ha estudiado para eso pues sería porque es lo mejor para mí y para la niña Así que lo hice con toda la absoluta convicción de que eso, que lo estaba haciendo por nosotras No lo estaba haciendo por ningún tipo de obsesión y ningún tipo de problema Porque, bueno, tampoco es que tenga que justificarme la verdad Pero bueno, no tengo ninguno, gracias a Dios Hubo una época en la que tuve algunos problemas con algunos temas de deporte, de alimentación o algo Pero quedaron demasiado lejos ya en el tiempo como para que pueda afectarme Y muchísimo menos desde que estoy embarazada que todo mi mundo gira alrededor de Sofía y de su bienestar En fin, que había llevado un ritmo de actividad súper súper elevado Y el fin de semana me empecé a encontrar mal, pero mal, 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 mal O sea, es que me encontraba sin fuerzas de existir, de verdad, no sé cómo explicarlo Me encontraba de caída, me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me dolían las piernas Estaba sin fuerzas, es como no tenía fuerzas de hacer nada Así que, como no, quien te tiene que abrir los ojos al final y a quien tienes que escuchar es a tu madre Estuve hablando con mi madre, mantuve una conversación con ella Y la verdad es que llegué a la conclusión, y se lo dije Que si ese día yo hubiera tenido que parir, si me hubiera puesto de parto, si hubiera tenido que dar a luz No hubiera tenido fuerzas de empezar el trabajo de parto Que sabemos lo duro que es, que sabemos el esfuerzo que conlleva, que sabemos lo mucho que desgasta Pues yo estaba en ese momento tan sumamente agotada y consumida Que no hubiera tenido fuerzas para empezar Así que para mí fue como un shock y fue como decir, no puedo estar haciendo una cosa que me lleve a no poder dar a luz a mi hija Con fuerza, con energía, con vitalidad, con salud Y después de hablar con mi madre, pues decidí y tomé la decisión que desde ese momento Hasta que naciera Sofía, yo iba a dejar el deporte Tampoco es que esto signifique que me pase el día en la cama Porque bueno, el domingo y el lunes si me los pasé enteros en la cama Porque lo necesitaba y me encontraba muy mal Pero no es que yo haya decidido eso Yo salgo a la calle, paseo Pero paseo a un ritmo de persona normal, como yo digo Porque yo me estaba tomando la hora de caminata, las dos horas de caminata como ejercicio Y yo salía a andar rápido O sea, yo mantenía un ritmo rápido de ejercicio, con esfuerzo, con trabajo Como se lo puede tomar a lo mejor una persona que no está embarazada Así que nada, desde ese momento pues salgo a la calle Hago unas cosas de la casa Quedo todos los días con mi madre o con Carlos o con quien sea Voy a dar vueltas, paseo, en fin Mantengo una vida más o menos activa, normal No estoy todo el día en la cama ni en el sofá Pero he dejado por completo el deporte Porque estoy cogiendo fuerzas y energías para llegar al parto bien Y eso es lo que llevó al otro síntoma que he tenido Que ha sido la inestabilidad emocional y el bajón emocional He pasado una semana súper dura también emocionalmente Yo creo que ya es el cansancio que se acumula de tantos meses La espera, los miedos, las dudas Tenía miedo de no saber si estaba haciendo lo correcto por Sofía De querer hacer lo mejor para ella y al final estar haciéndole daño O estar haciéndome daño a mí No saber si iba a ser capaz de dar a luz No saber si iba a ser capaz de cuidarla No saber si me iba a encontrar emocionalmente estable Cuando ella naciera como para cuidarla Empecé a tener otro tipo de miedos Que no sé si los tiene todo el mundo Pero empezó a darme miedo el estar tan agotada ese día O el estar tan cansado, el acabar tan cansada del trabajo de parto De que no quisiera a Sofía Todo lo que se supone que se debe querer a un hijo Sé que suena raro que al final quieres a tu hijo más que a nada Pero me daba miedo eso, el decir Y si físicamente me encuentro tan mal Que no siento eso que se supone que tenemos que sentir las madres Cuando nos ponen a nuestro hijo encima En fin, ha sido una semana muy muy dura Yo lo relaciono pues con eso Con el final del embarazo Con que esto cada vez está más cerca Cada vez estoy más pesada Cada vez me cuesta más trabajo hacer mi vida normal Cada vez estoy más sensible Cada vez estoy más nerviosa Todas las noches me acuesto pensando que al día siguiente Pues podemos ya ser uno más para siempre Que voy a poder ver a mi hija Voy a poder abrazarla Voy a poder conocerla Porque yo no la conozco Aunque la haya llevado dentro tanto tiempo En fin Está siendo una semana muy dura Y esta 38 en la que estamos ahora También está siendo muy dura Pero bueno, muy agradecida Porque el final estoy segura De que será lo más bonito de nuestra vida Pues bien, en el tema de visitas al médico No he tenido ninguna Ya os dije que hasta la semana Hasta la semana 39 Si, hasta la semana que viene El viernes que viene Dentro de una semana justo No vamos a correr Así a que me hagan la revisión Como alimentación Es verdad que también me he relajado Mucho, mucho esta semana No tengo ganas de cocinar muchas veces Tiro bastante de sándwich con alguna verdura O de algo así No estoy comiendo tan bien Pero bueno, me queda muy poquito Sofía tiene todo ya lo que necesita Yo también Y me encargo de seguir comiéndomelo Que no es que esté todo el día comiendo pizza Más quisiera Eso lo va Pero bueno Estoy mucho más relajada también Porque queda muy poco No me quiero agobiar No quiero tener absolutamente nada En lo que pensar malo Ni que me cause tensión Y en cuanto a antojos No he tenido ninguno Y esta semana Si os traigo Tres cositas nuevas De embarazo que tengo La primera son Estos collares De maternidad Que los habéis visto Por Instagram Que subí una foto En cuanto me llegaron Y la verdad Es que No tenía ni idea De lo mucho Que me iban a gustar O sea Sabía que me iban a gustar Porque los he visto En un montón de sitios Se lo vi a ver de Liz Se lo vi Bueno a un montón de chicas En Instagram Y sabía que me iban a gustar Pero han superado Mis expectativas Primero porque no solo ayuda Ni favorece la lactancia materna Sino también La que se da con biberón Lo cual para mi Es un punto Muy a su favor Ya que estoy En contra totalmente De Ya lo sabéis De favorecer La lactancia materna Por encima de todo O el biberón Por encima de todo Creo que Pues eso Cada madre hace lo mejor Para sus hijos Y que esto sirva Para las dos Pues me parece Espléndido Pero sobre todo Porque es que Aparte de eso Tienen un montón Más de utilidades O sea Ayuda a calmar Las encías Cuando les salen los dientes Ayuda a mejorar El proceso de dilución Ayuda a mejorar El desarrollo Boca a mano O sea Son una pasada De verdad Yo os lo aconsejo Encima son chulísimos Porque No sé si los veis Este es un modelo Tienen unas cuentas Se llaman Si bueno Si Algunas de las Piedrecitas Estas Que no son piedras Pero las tiene Más grandes Otras más pequeñas Y son para llegar Bien a todos Los tipos de dientes Y Una cosa Que tienen Buenísima 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 Es que se pueden Lavar En el lavavajillas Que me encanta Eso Porque la verdad No creo que tengas Mucho tiempo De pararte a lavarlos Bien Desinfectarlos Y tal A mano Porque Cuentecita Por cuentecita Y el lavavajillas Con la temperatura Que alcanza Pues ya desinfecta Directamente Así que me encanta Y bueno Están hechos Con silicona Alimentaria 100% Antibacteriana Es una palabra Que me cuesta Mucho decir Y son de Mami Chic Os dejaré El enlace Como siempre En la cajita De información Por si os interesa Y bueno Yo no sé Cómo van Exactamente Me refiero A una vez Que ha nacido El bebé Porque todavía Está aquí Pero me han encantado Y tengo muchas Muchas ganas De probarlos Otra cosa Es que la semana Pasada Os grabé El vídeo De mi bolsa Del hospital Y os dije Que no me había Comprado ninguna Porque no lo consideraba Tan necesario Porque tenía la del carro Pues bien Llegó mi madre Y como siempre Me desmonta Todo lo que yo pienso Para ayudarme Y por mi bien Y me dijo Que la bolsa Del carro Se me iba a quedar Muy pequeña Ya no por ir Al hospital O por el momento Del parto Sino después Que cuando saliéramos A pasar el día Fuera en algún sitio Que cuando fueras Estuvieras más de un ratito Fuera de tu casa Iba a necesitar Llevar demasiadas mudas Demasiados cambios Demasiada ropa Como para que todo Ocupiese en el bolso Del carro Así que me regaló Esta bolsita De hospital O sea De maternidad Lo que la veis bien Es mucho más grande Evidentemente Que la del carro De hecho ya la tengo Llena con las cositas Que me voy a llevar Al hospital Que bueno Lo único que he hecho Ha sido cambiarlas Son las que os enseñé La semana pasada Y nada Es de la tienda De 40 grados Está aquí en Linares No sé si hay En otros sitios Esta tienda Pero está genial De precio Porque estas suelen Costar 50-60 euros Y costó 25 Y ya por último Os enseño Este aceite Es el aceite De Purelán Para los pezones Es de la marca Medela Y bueno He oído Todo el mundo Me ha dicho Que esto va muy bien Hay gente Evidentemente Que me ha dicho Que le iba mejor El aceite de oliva natural Hay gente Que me ha dicho Que no utilizan nada Y le ha ido muy bien Sabéis que esto Hay opiniones diversas Para todo Cada embarazo Es un mundo Cada cuerpo Es un mundo Cada persona Y cada vida Es un mundo Así que no se puede Generalizar Pero Tengo recomendaciones De gente bastante cercana Que me han dicho Que esto les fue genial Para la lactancia materna Y pues yo Por probar Que no quede En fin Que hay gente Que ha empezado A echárselo En la semana 30 o 31 Y luego hay gente Que me ha dicho Que no sirve de nada Que te lo eches Antes de dar a luz Yo no tengo Ni idea De quién tiene razón Quién tiene razón Y quién no Pero me lo he comprado Esta semana O sea A finales de la 37 Y yo he empezado a usar Me he hecho un poquito Todas las noches Cuando me he hecho La crema De antiestrias Antes de irme a acostar Así que no me cuesta Nada echarme un poco Y empezar a usarlo Dos semanas antes Que es lo que queda Para que nazca Sofía Bueno ahora queda mucho menos Queda una Si Dios quiere Y no se atrasa Pero bueno No me costaba mucho La verdad Empezar un poquito antes Así que Pues eso Por mí Por probar Que no quede Y eso es todo Ahora os enseño Mi tripocha Bien pues esta es Mi super tripa Carlos ayer flipaba O sea Dice es que no entiendo Cómo te ha podido crecer Tantísimo Veíamos fotos De la semana 34 Y de ahora Y es que es brutal Pero bueno Semana 37 y media ya Este es el tripón Que me sale de aquí Como veis O sea Se nota un montón Donde empieza La barriga Es tremendo Y el otro lado Estamos ya en la recta final Me cabe aquí Una mano casi enterita O sea que dicen Que le queda poco Y ya está Ya veremos Si os enseño Si os enseño otra tripa O a mi Sofía Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que supongo Que nos vemos La semana que viene Con la semana 38 Digo supongo Porque claro A partir de ahora Ya estamos A mitad A mitad de la 38 Sofía puede llegar En cualquier momento Entonces no sé Que semana va a ser La de su nacimiento Si la 38 o la 39 Cuando pasemos la 40 En fin Pero ya sabéis Eso Que nos vemos la semana Que viene con otro vídeo Si es este genial Si no también Y que paséis Una semana estupenda